Este lugar que me encuentro ahora mismo es mi lugar favorito de esta reserva y en esta época del año la verdad es que se está secando todo. Esto para mí es buena noticia ya que a la vez menos agua los animales se concentran mucho más en cada punto. Por allá atrás tengo como tres aves, una de ellas se llama Rosette Spoonbill, en español le dicen pico de espátula, que es un ave que usualmente la confunden con el flamingo porque es un ave rosada. Esta no tiene nada que ver con un flamingo, es mucho más pequeña y lo que la hace tan peculiar es su pico que parece una cuchara o una espátula. Como pueden observar, esta ave se la pasa atrapando comida en aguas poco profundas. Su pico especializado tiene nervios sensibles que le permiten encontrar camarones, cangrejos y pequeños peces. El color rosado en sus plumas se debe a esta dieta basada en crustáceos. Así que asegúrate que la próxima vez que veas un ave rosada volando, la mires detenidamente para comprobar si es esta especie o un flamingo.